El director del Departamento de Educación, Pedro Sotogaete, presentó al alcalde y los concejales de la Comuna de Arauco una propuesta del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, año 2014, donde destaca la alta participación de la comunidad educativa, incluyendo la visión de la enseñanza preescolar. Bueno, este PAD en 2014 viene con una interesante participación por parte de todas las comunidades educativas y los estamentos que componen la escuela. Yo debo decir, y debo agregar, aunque no me lo pregunten, que estoy profundamente orgulloso de mi gente, de mi equipo, hoy día hubo un reconocimiento y una felicitación por parte del Consejo en Pleno y del señor alcalde al trabajo que estamos haciendo desde ya, ya van a ser dos años, desde mi llegada, y el equipo ha sabido afiatarse, ha sabido trabajar y ha sabido responder a las necesidades educativas de la comuna. En esta propuesta, y particularmente en materia de gestión, destaca la restitución de la equinoterapia, el llamado concurso público de los directores o directoras de las escuelas Mare Nostrum, Prisas del Mar y del Liceo de Iquico, y la creación del Comité de Bienestar. Sin embargo, también considera medidas que causaron gran preocupación entre las autoridades y que requieren mayor análisis, previa aprobación del PADEM, como la redistribución del recurso humano. En el ámbito curricular, en tanto, está considerado el plan de capacitación para todos los estamentos, la creación de un calendario de acciones curriculares de todo el Departamento de Educación, y la incorporación de incentivos económicos a docentes y equipos con resultados destacados en el CIMSEP. Mientras que en el área de convivencia escolar, el PADEM 2014 considera la actualización del plan de convivencia 2013 y la incorporación de la educación preescolar al mismo. Además, mantiene las buenas acciones del 2013, como las reuniones trimestrales con los centros de alumnos, y busca consolidar los logros de este año, como la creación de la banda de guerra y ballet folclórico municipal. Asimismo, incluye un plan deportivo comunal con participación de los directores de los establecimientos. En gestión vienen algunas modificaciones desde la mirada de la participación de los propios estamentos. Hoy día incluimos nosotros a los jardines infantiles en la construcción de este PADEM. Así que hay una modificación desde la participación y de miradas distintas, miradas que hacen y que permiten que el PADEM sea un instrumento bastante más amplio. Desde la perspectiva del currículum, evidentemente los niveles de exigencia tienen que ir cambiando y proponemos también algunas modificaciones en lo que son los convenios de desempeño, particularmente de las escuelas, con el fin de poder concitar la participación de nuestros excelentes profesores. Y desde la convivencia se ha generado un plan de trabajo, hay equipos que están trabajando, hay coordinadores de convivencia en las escuelas y eso ha sido muy bien evaluado por la comunidad. Cabe destacar que este plan presentado durante la última sesión al Consejo Municipal es una propuesta que debe ser analizada al detalle por las autoridades locales, quienes deben emitir definitivamente su opinión al respecto en noviembre próximo, ya sea aprobando o modificando el PADEM. Esto es, los concejales y el alcalde la estudian a fondo. Hoy día fue una presentación a grandes rasgos y luego de eso viene la aprobación del PADEM, que es la carta de navegación de la educación hacia el 2014 y posteriormente su ejecución. Por el momento, las autoridades se enfocaron en felicitar al equipo del PADEM por conseguir que los 32 establecimientos educacionales y 14 jardines infantiles participaran en la elaboración de este plan 2014.